Bienvenidos de nuevo a la versión televisiva de YouValencia Magazine, la revista de cabecera de Valencia. Comenzamos. En esta nueva entrega os contamos todo lo que está ocurriendo en la semana en la ciudad. Vamos a repasar los temas del programa en el sumario. Programa lleno de vida al que tenemos esta semana y con mucho movimiento gracias al evento Urbans en Jardín del Turia. Allí mismo encontramos Maris Galicia, presente hasta final de mes con la gastronomía más deliciosa y exquisita que podamos degustar. Y si queremos disfrutar del buen teatro, Héroes es la propuesta semanal de la Olimpia. Mientras que nuestra propuesta de leyendas de Valencia tendrá mucho que ver con cierto reptil. Comenzamos. La primera parada del programa la hacemos en los jardines del Turia, porque el primer fin de semana de septiembre tuvo lugar Urban Sports and Culture Festival. Una cita donde pudimos comprobar las tendencias más urbanas. El deporte y la música urbana se dieron cita el pasado sábado en el Jardín del Turia. Urban Sports and Culture Festival reunió a los amantes del skate, breakdance y del BMX junto a los DJ del momento, en una gran cita donde tampoco faltó el parkour y el slackline. Deportes urbanos que cada día conquistan a más valencianos y que tuvieron una fiesta adaptada a su medida en pleno pulmón de la ciudad. Cambiamos de tema y nos vamos hasta el Teatro Olimpia, porque allí hasta el 18 de septiembre se está representando Héroes. Una obra que se enmarca dentro del teatro del absurdo y que tiene como referencia tres grandes nombres de la escena nacional, con los que seguro que no falta la comedia. Juan Gea, Iñaki Miramón y Luis Varela son Héroes, un trío de veteranos de guerra encerrados en un hospital militar y con un plan de huida. Una comedia desternillante y llena de humor absurdo que nos hace vivir las emociones más exaltadas de los grandes militares. El Teatro Olimpia los recibe sobre su escenario hasta el próximo domingo 18 de septiembre. Risas aseguradas en uno de los espectáculos del año, no puedes perdértelo. Y seguimos con más festivales, pero en este caso de gastronomía, porque vuelve a Valencia Maris Galicia, la Feria del Marisco y los productos tradicionales de esta región. Una cita que no deben de perderse los amantes de la buena mesa y los frutos del mar. Los amantes de la cocina tienen una cita imprescindible este mes en Valencia, porque vuelve Maris Galicia a la ciudad. Maris Galicia se ha convertido en el evento gastronómico del año, una cita para no perderse los productos típicos de esta región del norte de España en el Jardín de Turia. Entre sus platos, una carta con 25 ofertas diferentes. A destacar su arroz de mariscos, quesos, chocolates, percebes, pulpo a feira, salpicón de langosta y bogavante o empanadas, que se sirven en su carpa de más de mil metros cuadrados, y que permanecerá instalada bajo el Puente de las Flores hasta el próximo 25 de septiembre. Déjate seducir por el mejor sabor de Galicia. Festivales como este y otras propuestas de cultura y ocio completan la agenda de la semana, que ahora repasamos. Concierto de Abraham Mateo, el viernes 16 de septiembre en el Palau de les Arts, Reino Sofía. Es Nostres Dinosaurus, exposición prehistórica en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, hasta el 30 de septiembre. Bichous al Vélez, conciertos en el Vélez Events, hasta el 6 de octubre. Las Golfas del Thalía, actuaciones especiales de Tony Pons, hasta el 10 de diciembre. Sons al Botánic, concierto de jazz en el Jardín Botánico el próximo viernes 16 de septiembre. Oktoberfest, en el Casino Circa Valencia, con menús especiales de gastronomía alemana, hasta el 30 de septiembre. Prehistoria y cómic, exposición llena de arte en el Museo de Prehistoria de Valencia. Teatre Faller en la Rambleta, y con entrada libre, hasta el 6 de diciembre. Lorenzo, trazos, esbozos y carteles en el Museo Fallero, hasta el 1 de diciembre. Si por algo es conocido el Colegio del Corpus Christi o del Patriarca, es por el famoso dragón. Un cocodrilo que cuelga de las paredes de este edificio y que dio pie a la leyenda del drag del Patriarca, y que ahora os vamos a contar. La leyenda del cocodrilo del Patriarca nos lleva hasta este caimán, que fue regalado a San Juan de Rivera, y que tras criarlo desde bebé y disecarlo a su muerte, lo instaló donde hoy lo podemos ver, en el vestíbulo del Colegio del Corpus Christi, en señal de respeto y fidelidad al Santísimo Sacramento. Pero sin duda a los valencianos nos gusta más su leyenda, que cuenta que en el cauce del Turia vivía un dragón que atemorizaba a la ciudad. Pero un día, un valenciano ingenioso decidió elaborar una armadura a base de espejos, y aprovechando la luz del sol, deslumbró al dragón y le dio muerte. Y tras acabar con él, regaló su cuerpo para la exposición en el Seminario del Patriarca, donde todavía atemoriza con su gigantesco físico. Con esta simpática historia llegamos al final del programa de esta semana. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para poder vernos semanalmente. Además, podéis leernos de forma diaria en la página web de nuestra revista, también en nuestras redes sociales. Os esperamos la semana que viene. Hasta luego.